Hola, buen día, soy Marcos Amaya, soy de la zona de acá del barrio Santana. Bueno, agradezco mucho a mis vecinos, al intendente por habernos puesto en contacto y haber concretado el hecho de tener la alarma comunitaria. Son 11 vecinos en total, en un comienzo éramos 10 y a último momento se sumó uno más. Hola, buenos días, queremos decirle que hemos logrado entre los vecinos de todo el barrio de acá de Villa Busto, en Alma Fuerte y Hugo Guas, la colocación de las alarmas comunitarias. Esto se logró a través de todos los vecinos y con la colaboración de la Municipalidad de Santa María y el señor Carlos de Alarma. Estamos acá en el mirador de Villa Busto de Santa María de Punilla. Nos acaban de instalar las alarmas comunitarias, un total de 26 familias que adhirieron. Queríamos agradecer al intendente, a Dardo Zanotti, al intendente de Santa María de Punilla, que colaboró con la mitad de la instalación y el resto lo abonamos los vecinos. Así que con esto nos dan seguridad, ya que hemos tenido en el último tiempo algunos hechos, algunas visitas inesperadas. Entonces con esto nos van a ayudar a que tengamos un lugar más seguro para vivir.